¡Buenos días! Mejor que con el Nintendo Y mi marido editando el vídeo Y formateándome en el ordenador ¡Ay, el ordenador! Pues vaya, vaya Con el rollo de mi móvil He leído que no Que mayormente dan problemas De la última actualización de herramientas Y eso Entonces ya creo yo Que se supone que está solucionado Si no, vamos y con el móvil ¡El móvil! ¡Para allá! ¿Sabes? Y me compro el iPhone 6 El iPhone 6 ¡El iPhone 6! Vale, el que tú quieras, Jorge Le había pedido el que tú quieras ¡El iPhone 6! ¡El iPhone 6! ¡El iPhone 6! ¡Hala! Bueno, ya está, intentando el vídeo de ayer Que estaba un poquito... Es muy corto, pero es que entre que el móvil No tenía batería Y nada, es que un rollazo para tatero Bueno, está bien Ya está Que son cosas diarias Es corto que nos pasa y... Sí, ahí va Como es de todos los días Es normal que algún... Yo me cuento la realidad de lo que hay Y como tengo el móvil He hecho una porquería Pues es lo que hay Que familia perfecta no hay No, no No Pues nada Bueno, y yo pues contaros que tengo desde ayer un dolor Empezó ayer desde por la mañana Empecé con un dolor aquí En este lado Primero me creía que era de la cabeza Porque me dolía el hueso este de aquí al lado Pero me daban unas punzadas No era un dolor continuo No era punzadas que me daban Pero... Pero paraban Vaya, cada dos o tres segundos Me daban latigazos Entonces empecé pensando que era de la cabeza Pero ayer me tomé Cuando... O sea, cuando empezó a doler me tomé un paracetamol Después llegué a casa a mi madre a mediodía Me dio un ibuprofeno O sea, todo esto es que no me hizo nada Después, antes de ir a cenar Mi suegra me dio... Creo que se llama en anti-un o algo así Que es otro tipo de pastilla para el dolor Tampoco me hizo nada O sea, que me tiré todo el día con ese dolor La noche la he pasado fatal Porque la punzada seguía dándome A las 7 me tuve que levantar Y me tomé otro ibuprofeno Parece ser que me hizo algo más de efecto Que por eso a esa hora me quedé dormida Y yo no me he levantado a las 10 y media de la mañana Porque claro, ese trozo es el que he podido dormir mejor Pero ahora nada más que me he levantado Otra vez sigue Pero es que hoy me he dado cuenta Que creo que no es de la cabeza Creo que voy a tener algo en el oído Porque el dolor como que se me ha bajado de aquí Hacia el oído Ahora me da las punzadas Por lo que es el oído y eso Así que me temo Que será de la garganta Que estaré empezando a ponerme mala Con la garganta Y claro La garganta, el oído y todo va unido Y a lo menos tengo un poco de infección en el oído Lo tengo inflamado o algo de eso Así que nada Había pensado ya a urgencia Pero he mirado la aplicación del móvil De la cita previa del médico Y mi doctora tiene cita para mañana a las 9 y cuarto de la mañana Así que digo Bueno mira, he hecho el día hoy como pueda Y voy mañana a la doctora ¿Es que meterme en urgencias? Que pereza de verdad Uy, que no me veo Que pereza de verdad Voy a la doctora a ver que me dice Y nada, era para contaros eso Y ahora pues Cuando ya arreglé un poquito la casa Y eso para irnos Pues enseñaré los regalitos que me trajeron allí Que estamos muy contentos Muy ilusionados Así que nada Y aquí estamos a la terremoto Que no para, Dios No para Mala Es una sinvergüenza Ya como anda por toda la casa Pues claro Ella todo lo coge Uy, uy, uy Mira con el perro Es una sinvergüencilla Vaya Bueno, pues Ya os digo Ahora grabo los regalitos Y esas cosas, ¿vale? Bueno chicas Vamos a dar un paseíto Mira Jorge tiene su sudadera Este es un regalito de Lourdes ¿Vale? Después más tranquilita Enseñaré todos los demás Pero bueno Él se ha puesto la sudadera hoy Porque creo que definitivamente Debería de urgencia No va cuanto más No va cuanto el dolor del oído Es insoportable Me acabo de tomar un ibuprofeno Y nada Así que creo que ahora Cuando me he terminado de comer Le dejo un niño a la abuela Que me alargue mi marido Aquí en un momento Porque Es que me estoy viendo Que es que voy a pasar El día fatal Y pues calla Y nada Así que ahora vamos a dar un paseíto Iremos a comer y eso Y ya después de O sea Mientras cuando yo termine de comer Pues me llegaré al hospital Con Con mi marido Y dejaré los niños A la abuela un rato A ver lo que me dicen Después os cuento A ver lo que me dicen Yo creo que es que te mueve Pues estoy hablando Tiene que ser protagonista Que eso Después os cuento lo que Yo estoy ahí Que o infecciona el oído O inflamado Al menos Porque ya hoy Si que definitivamente Se me ha ido para abajo el dolor Lo tengo en el oído Así que me temo Que es eso Pero bueno Ya después os cuento A ver lo que me han dicho Y esta tarde Pues enseñaré los regalitos Porque no saldremos de la casa Entre yo con el oído Y la niña que anda Todavía con la bronquitis Así que nos quedaremos reservaditos ¿Qué pasa con la cara esa? Bueno pues después os cuento ¿Vale? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno pues ya hemos abierto el jamón Iván es Vamos a irnos para el médico Y esta anda correteando En la casa de la abuela ¿Eh? Para la gente de YouTube Mamá saluda Hola Y Dolores Alaba Saluda Para la gente de Internet 97 años Sí Dí hola ¿Eh? Para la gente de la tele Hola ¡Ah! ¡Benarmadera! ¡Benarmadera! ¿De dónde usted abuela? Desde Benarmadera No, usted es del Arroyo No Yo soy de Benarmadera Desde Benarmadera Nacía Y criada ¿Qué calle? La calle no lo acuerda ¿Calle Tomillo? No, que haces nada Antes del campo Ah Con la vuelta La calle no se acuerda ¿Calle Tomillo, no? ¿No era la calle Tomillo? No No Hay calle Churri Calle A ¿Calle A? Churri ¿Churri? Churri Churri ¿Por qué el palo Donde se cuelgan los amones? Los 28 ya mismo ¿Claro en marzo así, no? Jejeje Pero el Madena Aquí está la Bane Que es de Venga, vamos De la nueva mala Mira, vamos Buenas tardes Bueno, pues aquí estamos Seguimos con el mismo problema Que tenemos con el móvil De la Bane ¿Vale? Ahí está Bane La veis ahí Disfrutando de su momento iPad Y disfrutando de su momento Película El señor de los anillos Hoy tiene tarde friki Aunque la haya visto 30 veces Mira, aquí la tenemos Que la hemos visto 30 veces Por la Playstation Y 30 veces por la tele Bueno, pues yo Tarde de maquinita Porque ya edité el vídeo Esta mañana y estos temas Y tenemos problemas con el móvil Así que le va a utilizar El iPhone blanco Y hasta que Llevemos el móvil A reparar ¿Te quieres saludar? Hola Saluda Hola Tienes que ver el móvil Y te tiene que enviodar Bueno, quiero dar saluditos A la familia que estuvo ayer visitando A... Que nos vino a visitar A nosotros también Que estaban aquí de vacaciones En el pueblo En el arroyo Y quiero mandar un saludo ¿Eh? A... A todos Todas las familias En particular ¿Cómo se llama la muchacha? Lourdes Lourdes Y su padre Y su hermano ¿Vale? Que estuvieron aquí Que es un honor para nosotros Esta humilde familia De la madera Y... Y... Muchas gracias Por los detalles Que habéis tenido Con mi familia ¿Vale? A mí me pilló trabajando En... En el vídeo de ayer Visteis más o menos La fiestecilla que hubo Y ya... Cuando pude grabar Había ya muchísima gente Porque me daban patidas No, está ahí Con el móvil Con todo el mundo Y nada ¿Cómo bailas este? No Y... Y ya está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que me? Bueno, pues entonces ya está Sin... De la tarde de aquí Hoy no salimos Entonces Iván Habrá dicho en algún vídeo Que ha estado ya en el médico ¿No? Sí, creo que ya lo he dicho Bueno, no No Se ha mostrado en el hospital ¿No? Que me ha grabado Yendo para el hospital ¿Yendo para el hospital? Pues nada, más... Es que no sé si lo he dicho No me acuerdo Bueno El cuestión que tengo Que ella piensa Que no tengo inflamación En el oído interno Pero como tengo Un tapón de cerilla Porque yo despadezco mucho De tapones de cerilla En los oídos Pues como no Tenía uno En el oído Y la mujer Pues no me ha podido Mirar el oído interno Entonces Me ha mandado ibuprofeno Para el dolor Pero mañana Tengo que ir a mi doctor Otra vez A ver lo que ella propone Porque creo que Primero me ha mandado Un lavado de oído Pero si hay inflamación En el oído interno En los lavados No van bien Bueno, una para todas ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues le pondremos La mantita de calor Eh... Ya está Ahora grabaré Lo de los regalitos Señor Bueno, pues Después grabará Lo del tema De los regalitos Lo grabaremos Eh... También Y... Y aquí Echaremos la tarde Hoy de... De... De acoplamiento ¿Vale? Bueno, pues ya Hasta luego Adiós Bueno, os voy a enseñar Los regalitos ¿Vale? Esta mañana habéis visto Ya la sudadera Que Jorge la llevaba puesta Y ahora os voy a enseñar Las cositas que había ¿Vale? Pues mira Eh... También le trajeron A Jorge Este pomis De Jerónimo Slyton Stilton Stilton No, eso que sé No me salía Y mi chesca La tengo aquí De colaboradora ¿Sabéis? Bueno, pues eso Trajeron este cuento Para Jorge Y después En esta cajita ¿Vale? Que como veis pone Para Michelle ¿Vale? Una cajita muy chula Que la utilizaré seguro Para guardarle cositas A Michelle Bueno, pues aquí dentro Como veis Venía este sobre Michelle Jorge Mirlo Vanessa Os quiero No me olvidéis De Lourdes ¿Vale? Esta venía una cartita De esta chica Para nosotros Venía esta Postal Michelle Es que está de ayudanta Esta postal También venía Después para Michelle Le han traído Este trajecito Que consta De un legend negro Un vestidito Que me gustó mucho Porque es un vestido Normal Pero no sé ¿No os parece Como un disfraz de pirata? Está súper gracioso Y viene con Una boina Y todo Con su boina El trajecito Y el legend Y también le venía Dos felpas Que Lourdes Intentaré ponérselas Porque ya sabéis La guerra que tiene Michelle Con las felpas ¿Vale? Venía esta Con un moñito lila Y esta blanquita Con una flor Muy chula Y dos piruletas ¿Vale? Y todo envuelto En papelito de regalo Ese papelito de regalo Era de los míos ¿Vale? Pues esto es lo que nos trajeron Del libro y de la ropa ¿De qué? Del libro y de la ropa Ah ¿Puedo? Sí hijo Se va a comer ya una piruleta Bueno pues eso es lo que os quería enseñar ¿Vale? Los regalitos que nos ha hecho He hecho esta familia Que la verdad Bueno ya lo hemos dicho mil veces Pero lo repito otra vez Que estamos encantados De que hayan venido a vernos Y que muchas gracias No deberíais ni de habernos traído Siquiera ningún regalo Solamente con venir a vernos Ya para nosotros Es una cosa importante Porque Yo no me siento Nadie importante Ni nada Entonces Solo esas muestras de cariño Ya son suficientes Pero bueno encima Mira Me venían cargaditos Así que nada Así que no Vaya melenón que tiene ya. Que es una niña. Aquí está. Ahí va. Mi ché, vaya peluco que tiene. Tiene estos bolitos. Este año me gusta a mí mi árbol. Como que da. Como que a cambiarlo a ese rincón. Está más, no sé, está mejor. El año pasado es que siempre lo hemos puesto allí en ese rincón. Lo que pasa es que al pintar hemos echado el mueble. Totalmente para allá. Y ha quedado este hueco. Y lo hemos cambiado de sitio. A que sí, Michelle. Qué pacha. Aquí estoy viendo vídeos en el iPad y ella es que me lo quita el iPad. Lo quiere para ella. Bueno, chicas, voy a despedir ya el blog de hoy. Antes de despedirlo, quiero enseñaros que... Se me ha olvidado. Que este es arabe, ¿vale? Se llama... Inmunoglucan. ¿Vale? Un complemento alimenticio con inmuglucan y vitamina C. Favorece el correcto funcionamiento del sistema inmune. ¿Vale? Mayormente me lo mandó la doctora porque cuando esta última vez mi ché ha estado mala, pues se lo comenté yo. Que a ver si me podía mandar algo de defensa y tal. Porque ya no es solo porque coja la bronquitis, ¿vale? Porque pienso que la bronquitis la va a coger casi igualmente. Es mayormente porque cada vez que coge alguna bronquitis o tiene que llevar antibiótico o lo que sea, a la pobre le sale el hongo en sus partes. Entonces, los hongos... Este estado la pobre ha tenido casi tres veces seguidas ya hongo. No se terminan de curar cuando otra vez lo tenía. Entonces me mandó este... Esta es la... Pero un riozca. ¿Qué pasa? Hola, hola. Hay que ver a cámara y quiere salir. Y eso entonces pues le comenté que me mandara algo. También tengo que decir, ¿vale? Que este mismo gote en la farmacia costaba 18 euros, ¿vale? Y este lo he comprado en Primor. Que es que si no lo conoces... O sea, todos vais a conocer Primor. Pero que os lo comento para que lo sepáis, ¿vale? En Primor vale 15 euros. Siempre las cosas... Yo, todo lo que me mandan así de para farmacia, porque esto no es recetado ni nada, siempre lo busco todo en Primor también. Y es que es 5, que es 2 o 3 euros. De diferencia, es más barato. Entonces, pues nada, es de... Va... Nietzsche, ¿eh? Todo es porque está viendo la cámara. ¿Qué pasa? Ahí está. Hola. ¿Quiere salir? ¿Quiere salir a la cámara? ¿No? Ahí ha dado tuya a grabar. ¿Qué es eso? Que... Son 5 mililitros por cada... No. Espera, ¿cómo va? Sí, creo que sí que es... No. Un mililitro por cada 5 kilos de peso. O sea, que ella pesa unos 10 kilos y medio, 11, pues le doy 2 y medio. Es una vez al día, ¿vale? Y nada, pues voy a despedir ya el blog. Pero os quería comentar eso, que no me había acordado de decirlo. Lo digo por si os interesa y tal, porque está muy bien. Que no necesita recetas de la doctora y nada, pues ya os digo, a mí es que me lo aconsejó, pero no lo recetan. Eso no se receta. Pues nada, me voy a hacerme la cena. Bueno, a mí y a mi marido y todo. Y nos vamos hasta el blog de mañana. Adiós.